Desde algunos sectores que trabajan desde hace mucho tiempo para intentar tener un mejor ambiente en la región, han salido a mostrar su preocupación porque la provincia pretende instalar en el Senado una planta incineradora a cambio de la planta licitada para el tratamiento integral de los residuos de la región, que como todos sabemos no se puso en una piedra, ni siquiera una piedra, una vergüenza realmente. Estamos en comunicación con Marcelo Martínez de la ONG nuevamente. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, José María Eficina, te saluda. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Bueno, preocupación en este caso a partir de que ustedes consideran que hay intenciones de la provincia de Buenos Aires de poner una planta incineradora de basura. Sí, después de cuatro audiencias que se llevan adelante en la Defensoría del Pueblo, donde la Corte, digamos, aguarda para el día de mañana que se presenten los compromisos asumidos por la provincia de Buenos Aires y fecha de cierre deseante, el gobierno de la provincia ha cambiado, digamos, la bocha de la discusión y ahora pretende que se rediscuta la planta de tratamiento de residuos que se había licitado en la plata y argumenta que es conveniente poner una planta de recuperación energética y esto sería a base de la incineración. Lo que nosotros nos oponemos ferragmente porque esto va en contra de la ley provincial de gestión de intercambio de residuos, esto va en contra de la maximización de la recuperación de reciclables y va en contra de la minimización de los residuos que se generan en cada distrito. Ahora, cuando uno escucha lo que estás diciendo, uno por supuesto se preocupa porque en este caso tendría que ya estar funcionando desde hace al menos un tiempo la planta de tratamiento de residuos que durante tanto tiempo se habló, durante tanto tiempo se vendió, que iba a ser realmente una planta modelo para la región capital de la provincia de Buenos Aires, bueno, finalmente no fue y ante la necesidad, justamente porque el CEMSE está colapsado, las noticias comienzan a ver esto que vos decís. Sí, más allá de que el CEMSE está colapsado, el CEMSE es un gobierno ilegal que viola todas las legislaciones vigentes, pero más allá de eso, ese proyecto que se plantea es altamente insustentable. Lo lamentable de este cuadro de situación es los funcionarios, digamos, sinceramente, porque ya no sabemos cómo encuadrarlo. Ellos, lo que nosotros entendemos es que están buscando más plazos, están buscando dilatar la cuestión para llegar al año que viene la elección y si no tenemos problemas, Ioli. Eso es lo que nosotros hacemos, ya que demoraron 60 días para decirnos que quieren hacer un cambio en el sistema de tratamiento de residuos y un sistema de tratamiento que es insustentable, es más contaminante, es más costoso. Entonces, digo, tratan de descolocar a uno en un debate para seguir ganando tiempo y no llevar una verdadera solución y seguir desacatando los fallos judiciales. Ahora, cuando hablamos justamente de fallos judiciales, nos vamos seguramente a referir al SEAMSE. Ahora, ¿en qué estado está la SEAMSE y qué es lo que dicen los fallos judiciales? El SEAMSE sigue con su montaña de 35 metros, ahora están elevando la montaña de un nuevo módulo, siguen avanzando, siguen enterrándose 900 toneladas y por otro lado, lo último que hay de la Suprema Corte es que mañana tienen que presentar 5 puntos que se había comprometido a la provincia, desarrollar 5 puntos como propuestas y también fecha de cierre de relleno. Pero bueno, ahora hay una propuesta por parte de la provincia que indica pedir 45 días más de plazo para presentar esa propuesta y por otro lado, digamos, seguir discutiendo en el ámbito de la defensoria del pueblo, que para nosotros la verdad que es una falta de respeto no solo hacia nuestras instituciones, sino también a las instituciones como es la Suprema Corte que le sigue pidiendo plazos para seguir dilatando la cuestión y no resolver nada. ¿Y los intendentes cómo juegan en esto? Los intendentes, el intendente de SECO no tendría problemas en tema de los plazos, el intendente de Berisso la verdad que no sabemos, y sé que el intendente de Plata estaba preocupado por la situación en el marco de la planta, más allá de que ellos hicieron licitación, ahora pasó todo en órbita del municipio de Ensenada. Nosotros entendemos que una planta de estas características a muchos intendentes le va a caer cómodo, porque ellos solamente se preocupan en recolectar los residuos del canasto y no le importa si contaminan o no en un relleno sanitario, en una incineradora, digamos, no tienen un compromiso ambiental o una política de gestión de residuos ambientalmente sustentable como lo establecen las leyes, más en un marco en donde ni Ensenada ni Berisso comenzaron a implementar un programa de separación de origen y podían haberlo aprovechado en estos últimos años antes de instalarse la planta, porque nosotros también decimos que la planta no es una solución mágica a todo el problema, sino que con la planta tiene que ir acompañado un plan de separación de origen de los residuos, de reciclable y no reciclable, pero bueno, ya mal o bien la plata lo está haciendo, pero en lo que es Ensenada de Berisso todavía no han comenzado. Marcelo, la planta tenía que haber comenzado a funcionar plenamente ya el año pasado, ¿no? Sí, hace 18 meses que está paralizada la obra y bueno, se compraron tierras, se hizo una inversión grande para que una obra esté paralizada de hace 18 meses. ¿Y paralizada es que se ha hecho de la obra? ¿Nada? Solamente se ha rellenado 15 hectáreas, se ha elevado el suelo, se ha compactado, se ha puesto un alambre perimetral y se ha hecho la entrada. Eso es lo único que se hizo, está ubicada en el Banco 74 enfrente de la usina termoeléctrica. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo.